en el comercio, y por eso consultamos al director de Bromatología, el doctor Herardo Bogliolo, que está en línea con nosotros. Buen día, Herardo, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿bien bien? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. ¿Hubo una reunión entre ustedes hace un rato? Sí, hubo una reunión. ¿Y qué pasó? ¿Se puede contar algo de la reunión? No, no, estábamos hablando con el secretario Ortega del tema de cómo organizarnos para la próxima vez. ¿Se calentó Ortega, es cierto? No, 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 Ortega no. Me dijeron que estaba enojado, Ortega. No, no, sería por otro tema, pero conmigo no. No, no, lo que estamos hablando... ¿Con vos no, pero con Palacio sí? Puede ser. Lo que pasa es que, a ver, lo que yo le planteé es que si no hay un... el alimento no está apto para consumo, se lo deja intervenido. El problema que me planteaba él es que no tenemos dónde dejarlo intervenido. O sea, dónde dejarlo como depositario judicial por juez de faltas... Que justamente necesita un lugar con condiciones, ¿no? Claro, un lugar con condiciones. Me dice, yo lo puedo dejar en el corralón con el camión o en el depósito judicial o municipal al vehículo secuestrado porque no tiene papeles, porque con la carga completa y en dos días se me pudren todas las papas. Y sí, tiene razón. Pero ahí vemos, ahora estuvimos hablando a ver cómo podemos hacer para ver quién nos puede conseguir un lugar o que nos preste o que nos alquile, a ver cómo podemos hacerlo. Lo vamos a plantear al secretario de gobierno. Ahora, el otro problema es que tampoco la condición sin Ecolón puede ser para no hacer un procedimiento, no tener un lugar, ¿no? Porque, digo, si no, no van a poder hacer más procedimientos. Bueno, pero, a ver, una cosa es intervención, otra es decomiso. Intervenir, vos podés intervenir cuando no tenés donde... El alimento no tiene remito, no tiene factura, no tiene nada, como en este caso, y tendrías que tener un lugar para dejarlo, judicialmente hablando, depositado ahí hasta que venga el dueño y sea a cargo. Si no viene en un plazo perentorio de 48, 72 horas, se lo decomisa y se lo elimina, ya se le aclara en el acta, en el acta de secuestro al vehículo. ¿Se destruye o se quema, etcétera? Se destruye, se inutiliza. Lo podés quemar, lo podés inutilizar con gasoil, con cualquier sustancia que sea repelente al sabor y al olfato, que sabés que no lo va a comer nadie. Por ejemplo, yo te decomiso a vos, por ejemplo, un kilo de carne, y te le pongo gasoil, vos no lo vas a ir a comer. Porque el olor y el sabor que le deja el gasoil a la carne, te lo hace repulsivo. ¿Entendés? Entonces yo ahí me aseguro de que no lo van a comer. Que no lo van a comercializar. Claro, y que no lo van a comercializar. Eso, cuando tiene un perjuicio a la salud, cuando quedó intervenido, el responsable no vino y se decide a ver qué es lo que se va a hacer. Pero tiene que ser una decisión en conjunto. Como no tenemos lugar donde ponerlo, judicialmente hablando, ellos tal vez se les pasó, no se dieron cuenta, no sé. Pero a ver, a ver, Heraldo, Heraldo, primero, vamos a aclararle a la gente. Lo que yo quiero saber es lo siguiente. ¿A ustedes les avisaron del decomiso del sábado? ¿A Bromatología no? No. No. No, no, no. No. En otros sí nos han avisado y hemos estado en contacto con Palacio. Me ha llamado a mí personalmente Palacio y me ha dicho... ¿Pero en el del sábado no? ¿Pero en el del sábado no? En el del sábado no. Cuando una ordenanza entra en vigencia, deroga a la anterior. Claro, sí. Pero aparte, ahí hay otro tema. Cuando en su momento, por ejemplo, hace unos años atrás, el anterior director de Inspección General hacía procedimientos y se iban a los comercios y se necesitaba decomisar alimentos, lo llamaban al director de Bromatología, que en ese momento era ya sí. Exacto. O sea, en este caso, al que deben requerir es a vos. Exactamente. O a alguien de tu área, que son los autorizados a hacerlo. Como más de una vez han hecho. Más de una vez han hecho. Más de una vez hemos hecho eso. Nos han llamado a nosotros, nosotros hemos ido, y no ha habido ningún problema. O sea, en este caso, entonces... No nos avisaron. No les avisaron. No. Ustedes se enteraron por la radio, ¿es cierto? Sí. Sí, sí, sí. Nos enteramos por la radio. ¿Y a partir de ahora qué van a hacer? No, vamos a hablar con Ortega y vamos a tratar de unir criterios para ver cuáles son los procedimientos a seguir. Porque en realidad, de alguna manera, mi planteo esta mañana hacia Palacio, es que digo que el argumento de una persona, más allá de que esté infringiendo la ley, todo lo que se quiera, pero digo, en la habilidad de alguien que venga y diga, señores, ustedes hicieron mal el procedimiento, sonamos. Esa es la realidad. Y estamos hablando de que es el Estado municipal. No es cualquier ente el que está haciendo un control. Sí. Sí, sí, sí. Es más, yo lo primero que le planteé a Ortega fue si el alimento estaba apto o no para consumo. Porque la única causa, por Código Alimentario Argentino y por ordenanza para decomisar un alimento, es que no esté apto para consumo. Claro. Heraldo, y suponiendo que, porque aquí un oyente me consulta, me dice, si esos alimentos, en vez de tirarlos, se los puede dar algún organismo estatal, como comedores, hogares, etcétera. Lo que pasa, pará, te explico. Si no está apto para consumo, va a decomiso. Va a decomiso. No se puede, va a inutilización y decomiso. Tal cual dice el Código Alimentario Argentino, que es lo que dice la ordenanza, se inutiliza y se decomisa. Ahora, si está apto para consumo, se podría hacer una excepción y enviarlo. Pero el tema es, ¿cómo sabemos si está apto? Hay que hacer análisis bacteriológico, físico-químico y de carácter organoléptico. El carácter organoléptico, descártalo porque ya lo hacemos nosotros cuando le hacemos la inspección. El físico-químico va a tardar. Y entre que tarda, y va, por ejemplo, a La Plata, al Ministerio de Salud de La Plata, igual. Si es carne, se pudrió para el otro día. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Entendés? Bueno. Esperemos que a partir de ahora les avisen ustedes, trabajen más mancomunadamente. Sí, ya te digo, veníamos bien. Ellos me avisaban a mí cada vez que había un problema con un alimento y demás. Y esta vez, no sé, capaz que se le pasó, capaz que dijo, no, lo quiero molestar, no sé. No entiendo qué es lo que pasó. Y no me avisaron ni a mí, ni al inspector de acá. Claro. Bueno. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. Listo, un abrazo, Danilo. Gracias, eh, por este contacto. Allí estaba el director de Bromatología, Heraldo Bogliola, hablando con nosotros. Claramente, también poniéndonos a consideración de lo que hemos hablado esta mañana.